porque desde, todos sabemos, hay un déficit hídrico, está afectando a gran parte del territorio nacional y eso complica a los productores y el Banco de República decidió dar una ayuda a este sector y también para estimular el turismo interno ha decidido crear una tarjeta que favorezca a los que se van de vacaciones. Para hablar de estos temas, recibimos al Presidente del Banco de República, Salvador Ferrer, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un placer poder estar compartiendo estos programas tan interesantes de información en la actualidad para la audiencia y nuestros clientes. Muchas gracias. ¿Qué ayudas se le va a dar a los productores que están con problemas con la sequía? Bueno, pusimos en práctica desde la semana pasada un programa que ya había existido en el pasado. Estuvimos recorriendo en las últimas semanas varios departamentos del interior comprobando la situación que desde hace meses se viene arrastrando. Por suerte tuvimos algo de agua estos días, pero no despeja el panorama totalmente para nada. No, una ayuda, pero no soluciona. Por supuesto. Entonces, pensando específicamente en el sector ganadero, el sector lechero y las necesidades forrajeras, un programa de apoyo financiero, que es hasta donde podemos ir desde el banco, con créditos de hasta 55 dólares por vaca, 35 dólares por ternero, básicamente ese es el programa, y un plazo de repago de 18 meses, que de alguna forma permita hacerse del forraje necesario y pasar esta sequía se nos viene. Claro, ¿va a ser para préstamos nuevos, pero no para la gente que tiene deudas, o va a haber alguna medida? No, no, es tanto para nuevos clientes como para clientes existentes y clientes con deudas. Esto es una posibilidad adicional de apoyo en una situación compleja. El sector agropecuario, de forma generalizada, es el sector más relevante de actividad, el sector más importante de negocios para el banco. El 60% del portafolio de créditos del banco está en el sector agropecuario. Hemos estado muy pendientes de las dificultades del mismo y esto ha sido una de las soluciones que hemos puesto en vigencia en los últimos días. Usted hace poco que está en la presidencia, pero ¿hay antecedentes, ya que el banco tiene como tradición de inversión en el agro, ¿hay antecedentes de situaciones similares a estas y de qué manera o qué estrategias se han aplicado para recomponerse? Bueno, hubo algún antecedente similar a esto en alguna oportunidad de sequía anterior con características parecidas y el funcionamiento fue aceptable. Por eso, de alguna forma, la preocupación de ponerlo en práctica rápido... Claro. O sea, que ya saben que funcionan, en definitiva. Sí, sí, totalmente. El productor, cuando se recupera, vuelve paga, digamos. Exacto, exacto. Es un crédito que se repaga en 18 meses, a los 6 meses solamente intereses, a los 12 meses capital intereses y a los 18 meses la cuota final. Incluso lo hemos armado de tal forma que no es necesaria la declaración del Ministerio de Ganadería de zonas afectadas, sino que los propios técnicos del Banco de la República puedan definir qué productores están en zona afectada y para agilitar un poco el proceso y no estar esperando burocracias que a veces enlentecen un poco el proceso. El país ya había tenido este año una declaratoria de emergencia agropecuaria también por déficit hídrico. Eso supone que en ese momento también muchos productores habían accedido a créditos por la misma situación por la que ahora están planteando estas facilidades. ¿Eso no genera una especie de embudo donde se van juntando préstamos para paliar la situación? No, entendemos que no. Algo que funcionó muy bien en los primeros meses, bueno, en los meses que me ha tocado estar al frente del banco en plena pandemia, esto es lo que tiene que ver con los créditos IVA. El soporte de garantías que ha dado el gobierno creo que ha sido una herramienta fundamental para el apoyo a pequeñas y medianas empresas y en particular el sector agropecuario también ha sido usuario de este tipo de soluciones. Estos créditos, como hemos comentado en varias oportunidades, fueron designados de alguna forma pensando en aquellas empresas que previo a la pandemia tenían una situación de balance sólida o saludable que enfrentan hoy en pandemia una situación de liquidez, de iliquidez bien importante, pero que claramente tiene una vida económica por delante. Entonces es el puente para poder pasar la tormenta en estos momentos con créditos con plazo de gracia de seis meses o hasta un año, ahora con el caso del SIGA Turismo que podemos comentar a continuación y pedidos de repago de tres o cuatro años. Están diseñados de muy buena manera, han funcionado muy bien, se han otorgado algo así como 550 millones de dólares bajo esta modalidad, la tercera parte de eso ha sido otorgado por el Banco de República, se han asistido a 7.500 empresarios solamente desde el Banco de República, 15.000 empresas han tomado financiamiento bajo esta modalidad. O sea, creo que ha sido un tipo de apoyo crediticio que ha funcionado de forma muy buena en estas circunstancias. Hablaba recién del tema turismo, que también es otro de los sectores afectados, en particular por el tema de la pandemia, y hacia allí están focalizadas diferentes políticas del gobierno que también incluyen al Banco de República, eso es lo que tiene que ver con una tarjeta de beneficios y también con créditos blandos para el sector. ¿Eso ya está implementado? ¿Cómo va a repercutir en el usuario final? Sí, correcto. Como decimos, esta pandemia ha afectado de forma significativa a la economía de forma generalizada. Claramente no todos los sectores han tenido el mismo nivel de impacto y por suerte, digamos, el sector agropecuario, que es tradicionalmente el motor de la economía, ha tenido marginalmente menos impacto y sigue tirando del carro. El sector turismo, en el otro extremo, es un sector claramente afectado, para lo cual se anunció la semana pasada, por un lado, por parte del gobierno, un nuevo programa de crédito SIGA, SIGA Turismo en este caso, con condiciones similares a lo que hizo exitoso al SIGA Emergencia para pequeñas y medianas empresas, con montos un poco mayores y un pedido de gracia ahora hasta un año, en vez de seis meses, como era el funcionamiento anterior, con lo cual creemos que para todo el sector turístico va a ser una muy buena solución. Desde el Banco de República, más allá de obviamente ser un actor fundamental en todo el desarrollo financiero, el apoyo del crédito SIGA, hemos diseñado una tarjeta de crédito que ya venía en proceso de lanzamiento, que de alguna forma es la vuelta del Banco de República al sector de tarjetas de crédito, un sector en el cual habíamos perdido participación de forma muy significativa. Entonces diseñamos un acuerdo con Mastercard, lo que llamamos la Mastercard Recompensa, y esa es la tarjeta que lanzamos, que tiene en primer lugar beneficios para lo cotidiano, descuentos de 10% en supermercados y farmacias, de 5% en combustible, o sea, muy asociado a las compras cotidianas. Al margen del turismo, en Montevideo... Y adicionalmente a eso, un punto anterior, el otro tema de la tarjeta es el programa de recompensas, un programa innovador, por eso Mastercard Recompensa, que premia la fidelidad del usuario, del consumidor, de alguna forma, con un programa muy atractivo, que no es que acumula puntos, acumula plata que puede gastar en cualquier momento futuro. En el diseño de ese programa, cuando vimos la dificultad del turismo, resolvimos ser muy agresivos con un lanzamiento apuntando al turismo, que es un descuento de 30% en hotelería y gastronomía. Al menos para el verano, veremos después hasta cuándo esto se puede extender, pero creo que es un programa de apoyo muy significativo. ¿Cuál sería un poco la inversión del Banco República entre los préstamos y estos beneficios que se van a otorgar que se vuelca al turismo? Bueno, no quisiera manejar números, sí, conceptualmente. Por el lado del financiamiento, como decía antes, el crédito SIGA, el Banco República ha otorgado 180 millones de dólares en estos cinco meses de actividad del programa, de los 550 millones que se ha otorgado por el funcionamiento. Pero quizás más significativo que eso es lo que ha sido la refinanciación de créditos, de alguna forma. En el caso del Banco República, se han refinanciado más de 2.000 millones de dólares en créditos a empresas y familias y personas en estos seis meses. Casi el 50% del portafolio del banco ha sido refinanciado, me refiero a que se ha dado extensión de plazo al vencimiento. Y creo que ese ha sido un apoyo muy importante y que obviamente tiene algunos costos que tendremos que asumir. Bueno, en ese sentido, ¿dónde está parado el banco hoy después de la situación de la pandemia? También considerando las altas tasas de morosidad que tiene en comparación con otros bancos, el 30% de los clientes entran en categoría 3, 4 y 5 en el Banco República, mientras que en la banca privada ese número está cerca del 10%. ¿Cómo se manejan esos equilibrios? Sí, los datos que decía son muy ciertos y son una preocupación de gestión de alguna forma. ¿Y empeoraron con la pandemia? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta que les puedo dar en este momento no es... La foto que tenemos del balance en este momento no nos está mostrando la realidad. Un poco por qué. Por esto que hemos extendido los plazos, como comentaba anteriormente, la foto del balance hoy no demuestra deterioro en la morosidad. Tenemos una morosidad, en el caso de la Banco República, del orden del 5%, que nos preocupa, nos gustaría tener números más bajos, más cercanos a los niveles del 2,5 o 3% que tiene la banca privada. Pero la foto que tenemos hoy no nos está mostrando un deterioro. Pero de vuelta, creo que tenemos que ser conscientes que esa foto puede estar escondiendo parte de la realidad, porque todos sabemos que hay sectores y empresas afectadas. O sea, en la medida que se vayan cumpliendo esos plazos de refinanciamiento que ha ido otorgando el banco, seguramente van a parecer morosos que hoy por hoy no figuran como tales. Bueno, es una posibilidad que tenemos que considerar. Esperamos que no sea un deterioro significativo, porque por suerte, digamos, creo que la situación que enfrentamos es menos crítica de la que pudimos pensar hace algunos meses atrás. Creo que cuando a mí me tocó asumir el 2 de abril, en plena pandemia, nos preparábamos realmente para una situación mucho más compleja. Con esto, obviamente, no quiero decir que no sea compleja, porque de vuelta, si no estamos hablando de un sector turista, alguien va a decir, pero ¿cómo dice que no es compleja? Venga a ver que mi hotel no está facturando. Seguro que es un tema de sectores, pero de forma generalizada la economía ha dado señales de recuperación moderadamente optimistas, lo que nos lleva a pensar que quizás el deterioro de portafolio que tengamos tampoco sea tan significativo. ¿Y por qué el Banco República tiene una morosidad mayor que la banca privada? Bueno, es una buena pregunta. Nos gustaría trabajar en corregirlo y estamos muy enfocados en eso. Arrastramos de alguna forma, como decía Facundo, una cartera que en términos generales si uno mira la foto del balance está más deteriorada que la cartera del sector privado y es una situación de preocupación sobre la cual tenemos que trabajar para revertirla hacia el lado positivo. Claro, eso tiene algo que ver con quizás que el Banco República es más flexible que otros bancos privados, en el buen sentido de la palabra, que quizás le permite acceso a un montón de uruguayos que la banca privada capaz que los deja por fuera de ese sistema. ¿Tiene que ver con eso o con otros aspectos? O con préstamos dados en el mal sentido de la palabra por otras cuestiones que no son profesionales. Todos los recaudos y las garantías necesarias. Tengo como un positivo el comentario tuyo sobre la flexibilidad versus la competencia porque, a ver, estamos en un mercado en competencia donde tenemos que ser mejores que nuestros competidores para poder hacer crecer el negocio. El Banco República yo considero que tiene una necesidad imperiosa de hacer crecer el negocio. Cuando hablo de crecer el negocio, el negocio de crédito corporativo, de empresas, el negocio de crédito al consumo, el negocio de tarjetas de crédito donde teníamos una participación muy limitada. O sea, tenemos una necesidad de crecimiento del negocio. Obviamente, cuando hablamos de crecimiento en situaciones complejas como la que estamos hoy, tenemos que ser muy cuidadosos y por eso esos programas de cobertura, de riesgo, como han funcionado con la garantía del gobierno a través del SIGA, nos ha dado un muy buen soporte. Fíjense que, un dato que es importante resaltar, que una economía que más allá de que llevaba cinco años de relativo estancamiento, tiene una contracción importante este año. Los datos del segundo trimestre mostraban una caída de cerca del 10% del producto. Cuando veamos el tercer trimestre, seguramente vamos a tener una caída importante. Y los bancos usualmente somos procíclicos. O sea, aquel chiste de que cuando llueve el banco saca el paraguas, de alguna forma, los bancos somos procíclicos en la crisis. Esta es una crisis muy distinta, que nos ha permitido tomar un rol bien distinto, porque, puedo hablar por el Banco República, pero esto es extensivo a toda la banca, de alguna forma, nos toma esta situación con una situación sólida patrimonialmente, con buena liquidez. lo que nos ha permitido jugar un rol expansivo. En esta contracción económica que ha habido, el crédito se ha expandido. No es usual. Habría que revisar estadísticamente si alguna vez ha pasado que, ante una contracción importante y significativa como ha habido, el crédito bancario se haya expandido. Esto es muy cierto para el Banco República y lo es cierto para el promedio de la banca, en general. Es una expansión moderada, pero es llamativo. En lo que tiene que ver con un poco la división en el mercado, el Banco República tiene prácticamente la mitad de lo que es la gente que es usuaria del banco. Sin embargo, desde diferentes sectores de la sociedad, diferentes sectores de la economía, se ha reclamado muchas veces que el banco tendría que tener un rol más de banco de desarrollo, un área específicamente destinada a eso. Si bien hay iniciativas que las estamos viendo, ¿hay un objetivo final donde el banco vaya más hacia eso que a una competencia con el resto de los bancos privados? Muy buen comentario. Tenemos una creencia generalizada de que el Banco República es la mitad del mercado, el 50% del mercado y es muy cierto cuando lo miramos por el lado de los depósitos que quizás somos un poco más del 50% del mercado, por el tamaño del balance somos la mitad del mercado. Cuando vamos a las líneas de negocio activas de financiamiento, estamos en general bastante lejos de eso. En tarjetas de crédito, por decir un ejemplo, estamos muy lejos de eso. Tenemos muchísimo para hacer. Por eso creo que la oportunidad de crecimiento del negocio es bien significativa. El rol de banco de desarrollo es un rol intrínseco para el Banco República y es parte de lo que nos ha tocado en esta pandemia. De alguna forma, todo este incremento del crédito a pequeñas y medianas empresas que mencionaba tiene mucho que ver con ese rol de banco de desarrollo. lo que hemos hecho hace unos meses atrás para el sector arrocero, que fue una refinanciación, un sector que acumulaba un endeudamiento histórico y que por suerte esta última zafra y las perspectivas hacia adelante lucen más alentadoras, nos permitieron de alguna forma enfocar una refinanciación bien interesante con ajuste de tasas, con ajuste de plazos, que está permitiendo al sector ser más optimista hacia adelante. Estamos muy enfocados en el sector lechero. El sector lechero es un sector que enfrenta serias dificultades. Todos hemos escuchado de los tambos que se cierran. Tenemos un problema tanto a nivel de la producción como de la industria. Estamos muy enfocados en cómo ayudar a que mejore la producción lechera. Como ha dicho algún asesor muy calificado con el cual trabajamos, el problema de la lechería se soluciona con más leche y para eso tenemos que ayudar a la producción. Ahí está un poco el rol de banco de desarrollo. En eso estamos muy enfocados. Esto que hemos hecho todas las últimas semanas con el sector agropecuario del soporte para la situación del déficit hídrico también tiene que ver con ese rol. Esas son todas acciones más enfocadas a ese rol de banco de desarrollo que es parte intrínseca del negocio del banco que además es un banco en competencia. ¿Qué proporción de los fondos irían hacia eso si es que hay un número? No tengo un número para compartir en este momento honestamente. Pero no es una proporción menor. Si consideramos como decía a estos sectores el sector arrocero el sector lechero lo que estamos haciendo ahora no es una proporción menor del crédito corporativo de empresas. Durante el periodo pasado el banco había iniciado un proceso de transformación que lo enfrentó incluso a los funcionarios porque se cerraron varias sucursales eso generó muchas críticas. ¿Cómo sigue ese proceso en este nuevo periodo? Bueno no hay previsto ningún proceso de cierre de sucursales al contrario estamos pretendiendo revalorizar el rol de las sucursales yo he estado recorriendo los últimos meses buena parte de las sucursales con este mensaje de que pretendemos que las sucursales sean nuestro centro de generación de negocios no hay mejor funcionario capacitado para desarrollar negocios que quien está y conoce en el caso de Montevideo su barrio las empresas de la zona en el caso del interior las empresas del departamento los negocios del departamento estamos tratando de potenciar mucho ese rol y tratar de que el banco recupere lo que yo he llamado la agresividad comercial bien entendida el banco tiene que salir a buscar los negocios tiene que hacer crecer el negocio del banco y la apuesta en ese sentido pasa mucho por el rol de nuestras sucursales que son quienes están en la cancha jugando el partido de alguna forma Salvador Ferrer presidente del Banco República muchas gracias por esta entrevista por favor a las órdenes muchas gracias muy amable nosotros vamos a actualizar un saludo